Soy un vecino de acá de Tilcara que también contrata la realidad con lo que está sucediendo y con este enero que es lamentable porque viene a perjudicar a las comunidades, viene a perjudicar a las pequeñas pymes, a los pequeños productores y sinceramente nos entristece mucho lo que está sucediendo en el pueblo. ¿Esto tiene que ver con lo que pasa con el municipio, entienden ustedes? Sí, uno que recorre y uno que sale y uno que ve que el pueblo no crece, que las calles no mejoran, que la recolección de residuos es lamentable y no viene gente con la realidad, con lo que estuvo sucediendo en lo último con este municipio que es bien sabido en toda la provincia, el turismo tampoco quiere llegar, no hay mejoras en el pueblo y los impuestos en las subas tributarias y los hoteleros suben impresionantemente al pequeño comerciante, suben impresionantemente al que vende tortillas, al que vende productos con su canasto, le quieren cobrar un impuesto cuando no hay una mejora en el pueblo y cuando no sé a dónde se invierten esos fondos. Entonces, el enero, sinceramente esto no ha sido un enero tilcareño como se solía ver hace tiempo, un enero en donde hasta la familia empezaba a juntar porque era el sustento de acá 6, 7 meses, entonces es muy triste, con la plata que se han robado en el municipio. Hago referencia a los funcionarios, ¿a quién le cava? Al señor intendente, al señor Ricardo Romero, por haber tenido ese privilegio, porque no lo tiene cualquier ciudadano común, de emitir cheques sin fondo y de perjudicar a un pueblo que pasen las generaciones, que pasen, le van a pasar factura.